Valioso para la Universidad de El Salvador, ¿no? Seguimos con lo que sucedió en la Marcelino Invers con el arbitraje de Rubén Arbí Medrano, que por cierto repitió arbitraje, ya que en la primera vuelta también estuvo a cargo de este partido, pero en el Jorge Calero Suárez. Se iba expulsado. Carlos Carrillo, el defensor de Isidro Metapán. Roja directa. Se quedaba con uno menos el bicampeón nacional. Un bicampeón nacional que no iba a correr con mejor suerte aquí en el estadio de la Marcelino Invers. Una jugada elaborada, un par de rebotes. El zurdazo impresionante. Un zurdazo impresionante del capitán Alex Campos sobre tiempo agregado. Ya la finalización del partido. Mire, ahí le quedó suelta. Él había cobrado el tiro libre. Ahí la pesca como viene a bote pronto. Nada que hacer para Chapón González. Y de esta manera el Atlético Balboa con su segunda victoria consecutiva en el torneo. Pausa.